Música Me llamo Serolido Escorcia Cantillo Me conocen como Checho Soy músico, tengo 21 años Interpreto este instrumento que está aquí Se llama Clarinet Tengo aproximadamente 10 años de estar en la música Empecé como a los 9 años Gracias al interés que se despertó a mis papás Meterme en este cuento de la música Gracias a Dios y a mis papás que me brindaron la oportunidad He creado un grupo folclórico con los amigos del barrio y de aquí del pueblo logrando triunfos como premio a la excelencia en concursos y festivales de música folclórica También estoy hago parte de una banda una banda papallera llamada la banda 9 de octubre de Manacu ¡Gracias! 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 ¡Gracias!